Esto demuestra una vez más que cuando se contrata a la gente a veces no se hace la investigación es pertinente, no se ha investigado suficiente y pasan cosas como esta. Un profesor condenado a 10 años por abuso de menores siguió ejerciendo en otro centro. La familia del colegio de los maristas Fuentesana en Murcia ha descubierto esta semana que uno de sus profesores, docentes de 2019-2021, en realidad había sido condenado a 10 años de cárcel por abuso en otro centro de Sagunto, Valencia, en 2019. Lo han sabido porque el Supremo confirmó la pena el pasado mes de abril y se publicó la noticia con el nombre del acusado. Han tenido dos años a un pederasta educando a sus hijos y nadie sabía nada ni nadie había tomado ninguna medida. Es que es muy raro que nadie supiera nada, ¿no? No sé. O igual yo que pienso mal, pero... Según argumentan, la razón es que es una condena que no aparece en el registro hasta que es en firme. Y como no estaba condenado, estaba juzgado, estaba ya, como quien dice, encarrilado, pero como no estaba en firme, pues no aparecía en ningún registro. Madre mía. Pero bueno, yo creo que la gente de recursos humanos cuando contrata a alguien, un poco de investigaciones debería haber, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, a mí se me han dicho, no, ahora, cuidado con lo que pone en redes sociales porque luego para los trabajos, no sé qué. Y es como, yo tengo que tener cuidado de no cagarme en la puta madre de alguien. Pero este señor ha violado a niños y ha podido seguir trabajando con niños y nadie ha dicho nada, ¿no? Claro, sí, para trabajar con menores, jolín, que mínimo, ¿no? No sé. Nada, por lo menos que... Espero ya que lo hayan echado a donde sea y... Y que... Bueno, que tiene que estar la puta carta, que vamos a decir, que no hay otra.